Vamos a creer y a practicar las verdades de la fe, el amor al prójimo y a vivir según las exigencias del Evangelio. Dios te salve María. Y en la gracia del Señor del Espíritu, y en la gracia de todos los mujeres, y en el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, que es de los nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, felicitamos a los padres, a los padrinos de sus niños, agradecemos a todos los nuestros pecadores. Y ahora vamos a inclinar nuestra cabeza para recibir la bendición final. Que el Señor esté con vosotros. Hermanos y hermanas, los encomiendo a la gracia y misericordia de nuestro Padre celestial, de su Hijo Unigénito, y del Espíritu Santo. Digamos todos, amén. Él los proteja durante su vida, para que caminando a la luz de la fe, alcance los bienes prometidos, y también nosotros podamos disfrutar de ellos en su compañía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de sienta sobre vosotros, Dios acompaña siempre. Podemos ir en paz, aleluya, aleluya. Vamos a dar la oportunidad de tomar la foto aquí en el atracto familiar. Tomamos la fotografía y vamos saliendo por esta puerta lateral. Vamos a empezar por esta fila, luego por esta. Si alguien no se va a tomar la fotografía, va retirándose por la parte de atrás. Muchas gracias, Dios mío. Tomen así.